¿Cómo se llama el muchacho? Carlos Muñoz, se llama él. ¿De dónde te decía el micro? Él decía que era de Jarabacol. ¿Qué tipo de teléfono era? Un iPhone X, de los números 10. ¿Cuándo tu visita el depósito? El martes, como a la 1. ¿Cuándo te viste el cuento de la que ya era una estafa? Ayer yo me di cuenta porque ahí no me mandó la factura. Y cuando yo fui allá a Caribe Express, me dijeron que no me mandó la factura. ¿El llamado que tú le haces a las autoridades con este caso tú? Que no se dejen en mobile de nadie. Que si no van a comprar el teléfono en una estafa del teléfono, que nadie que mande dinero así como yo no me mando. ¿Por qué es el sucio del juego? Por Instagram. ¡Gracias! 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 Gracias.